El siguiente programa es para todos. ¿Qué tal, televidentes? Sean bienvenidos a una nueva emisión de UNS El Informativo. Ya tenemos todo preparado para que ustedes conozcan los hechos noticiosos ocurridos los últimos días en el municipio de Andes. Para dar inicio, conozcamos los titulares de hoy. Operativos deja 44 capturas en municipios de la Cuenca del Río San Juan. Espere los detalles. Un nuevo modelo de gobierno se estipula para los próximos cuatro años con el presidente electo Iván Duque. Conozca las expectativas que tienen los andinos. Autocuidado en las vías. Este fue el llamado que dejó el foro Desacelérate. Tres meses fue el tiempo que los constructores del muro de contención en la vía al corregimiento de Buenos Aires dieron para finalizar con las obras. ¿Se cumplirá con este tiempo? En minutos les contamos. Espere detalles de una versión más de Surco. Exposición de los estudiantes de Comunicación Social Periodismo. En Económicas espere las recomendaciones que nos da confiar Cooperativa Financiera. En Deportes, inscríbase al torneo de fútbol para mayores de 35 años. Además, conozca la información acerca de las semifinales del Intervarios de Fútbol que se llevó a cabo esta semana en el Estadio JJ Galeano. Y como si fuera poco, Pilar Velázquez, periodista del suroeste, soñó en grande y lo logró, pues está cubriendo el Mundial de Rusia 2018. En Somos Cultura espere invitación al Bazar de la Confianza. Además, les tenemos más información acerca de las convocatorias para la Semana de la Juventud. Los esperamos. La Policía Nacional realiza acciones en el territorio para garantizar la tranquilidad y la seguridad de todos los habitantes. También para vencer los hechos vandálicos que pueden afectar esta tranquilidad. Esta semana y luego de un operativo realizado en los municipios de Andes, Betania e Hispania, se llevaron a cabo 44 capturas y 4 aprehensiones a menores de edad. Hace más de un año y medio que personal de la seccional de investigación criminal Sijín y la Fiscalía iniciaron con un operativo de investigación para contrarrestar las actividades delictivas de unas bandas criminales dedicadas a la venta, porte y tráfico de estupefacientes en menores cantidades. Durante esta semana se realizaron las diferentes capturas conforme a los resultados de dicha investigación. Las investigaciones nos pudieron evidenciar cómo era su modus operandi, cuáles eran las actividades delictivas que se estaban desarrollando, para lo cual el 19 de este mes se realizó 46 allanamientos, de los cuales nos permitieron hacer 44 capturas y 4 aprehensiones en los municipios de España, Betania y Andes. Según el comandante, las dos bandas delictivas que fueron desarticuladas durante el operativo pertenecían al llamado Clan del Golfo. De las 44 capturas, 11 fueron en Andes, esclareciendo así varios homicidios cometidos en este municipio. Asimismo fueron aprendidos 4 menores de edad implicados en las actividades delictivas de estas bandas criminales. Pudimos esclarecer 11 homicidios que estaban enmarcados por estos dos grupos ilegales que estaban trabajando para esta organización criminal. Es así como la Policía Nacional viene desarrollando actividades para trabajar en pro de la convivencia y seguridad ciudadana y atacar ese flagelo. Esos 11 homicidios que se esclarecieron fueron los realizados en España, los realizados en Taparto al comienzo de este año. Por lo pronto, a los detenidos se les están realizando las respectivas audiencias de legalización de capturas e imputación de cargos. Por otra parte, en Jardín, el miércoles 20 de junio, en las horas de la noche, un hombre fue agredido con arma de fuego en zona urbana de este municipio. Una persona que se encontraba en el barrio abajo, ya en el sector prácticamente desmontado, estaba ahí, manifiesta que estaba pues departiendo, él solo, entonces que llegó que la zona desmontada salió una persona y que le hizo unos disparos impactándolo uno de ellos a la altura de su pierna derecha, sin ocasionarle pues mayor afectación a su vida. Esto todo está relacionado con el tema del micrográfico. Por otro lado, el municipio de Andes tendrá un refuerzo de pie de fuerza de 20 uniformados durante la Semana de la Juventud, como medida preventiva de seguridad durante las actividades de esta celebración. Qué bien por la labor que ejecutan los policías adscritos al distrito número 9. Ahora cambiamos el panorama informativo y les contamos que salimos a las calles del municipio de Andes para conocer la opinión de los andinos con respecto al nuevo gobierno nacional. Aquí lo que nos dijeron. El 17 de junio, con un porcentaje del 53,98%, ganó las elecciones presidenciales el candidato del Centro Democrático, Iván Duque. Los andinos esperan que cumpla con su plan de gobierno. Primero empleo, seguridad ciudadana, salud y educación. Más que todo, proteger a las mujeres que son golpeadas, la salud y que sea un buen presidente, principalmente con los pobres que tanto necesitado aquí en Colombia. Pues que pueda desarrollar su programa de gobierno, que me parece que es muy coherente, muy integral. Bueno, esperamos que realmente haya un cambio social realmente, porque necesitamos es que se acabe, como decían por ahí mismo, la mermelada y la politiquería. Que cumpla lo que prometió, que ojalá cumpla con el agro, que nos ayude aquí al campo. Que tenga un gobierno incluyente, que escuche las demás propuestas de los ciudadanos, para así construir un país entre todos, son algunas de las apreciaciones de los andinos. Bueno, yo espero que los acuerdos de paz no los modifique como pienso que los van a modificar en el Centro Democrático. Que no haga esta unión de las Cortes, porque eso es un gol así para la injusticia, la impunidad. Lo primero que espero del presidente es más apoyo para la población LGTBI, respeto a que es una población que ha sido muy marginada por diferentes temas políticos e ideológicos. Es que les colaboren mucho a la gente que está más bajo recursos, por ejemplo, como los que están discapacitados, los que quedaron sin hogar, sin casas. Espero que haya mucho compromiso con nuestro pueblo, con las comunidades, con la tierra y una corresponsabilidad con todos los compromisos que tenemos para que sigamos construyendo una Colombia en paz. Con la elección de Iván Duque como presidente de la República, se consolida un nuevo modelo de gobierno para los próximos cuatro años que enfrentará grandes retos si se busca la unidad nacional. Ahora en UNS en informativo hablamos de movilidad. Esta vez para contarles que Desacelérate es el nombre de la campaña que emprenden diferentes empresas de transporte del suroeste antioqueño. Una de las primeras acciones realizadas fue un foro que se llevó a cabo en el municipio de Andes. Aquí el llamado fue al autocuidado. Desde hace tres años se vienen realizando diferentes estrategias para reducir los índices de accidentalidad en el suroeste antioqueño. Estas acciones han sido lideradas por empresas como el grupo empresarial COO Transandina y el grupo de aseguradores Allianz. Desacelérate no es otra cosa más, sino un, digamos, otro condimento que le nace a esta propuesta de lo que llamamos al comienzo accidentalidad cero. Entonces mire que ya vamos, digamos, en un segundo escalón y que esto nos tiene que traer a todos una enseñanza y por ende, pues, unos resultados importantes. La idea es que las empresas de transporte de pasajeros de la localidad y los que venimos foráneos tengamos un tema de educación vial en la región para mejores prácticas de todos los transeúntes y todos los que estamos como actores viales en la región. Tenemos que evitar al máximo un nuevo muerto o un nuevo herido en las carreteras. O sea, yo creo que esa es la forma que tenemos para hacer conciencia desde los municipios, pero sobre todo desde cada uno, desde cada una de las personas y por eso nos tenemos que mover en todo eso. Uno de los llamados que se hizo durante el foro fue a la responsabilidad. Esta, según varios asistentes, parte desde la primera infancia. Este foro es muy importante para el Ministerio de Transporte porque es una muestra de cómo desde las localidades se reúne toda la institucionalidad para apostarle a materializar uno de los pilares más importantes del Plan Estratégico de Seguridad Vial que es el pilar de comportamiento humano para que desde aquí se pueda salir a replicar cómo comenzamos a cambiar hábitos, a cambiar comportamientos desde la responsabilidad primaria que está en los hogares. Es pensar que cuando yo voy manejando, sea mi carro particular o mi moto, quien va atrás es la persona que yo más amo y además que yo soy también la persona que yo más me debo de amar. Entonces es cuidarme, o sea, arranca desde el autocuidado y desde la parte de la integridad. Pensar la movilidad como región es uno de los llamados que deja desacelérate. Cada uno de los municipios del suroeste debe realizar acciones para que los índices de accidentalidad reduzcan o incluso lleguen a cero. Importantes estas acciones para que al ir por las vías no solo se piense en nuestro bienestar, también en el bienestar del otro. Desde el 2 de mayo se vienen adelantando acciones por parte de la Gobernación de Antioquia en la vía del Corregimiento de Buenos Aires. Ya casi son dos de los tres meses que se pactaron para la entrega. Cumplirán con el plazo. Alejandro Vélez nos cuenta. Desde el mes de diciembre, este sector conocido como la piscina en la vía que conduce del municipio de Andes al Corregimiento de Buenos Aires empezó a presentar un desprendimiento de banca. Hoy en día, luego de la intervención por parte de la Gobernación de Antioquia, se busca mejorar las condiciones y el acceso de vehículos al centro poblado de este corregimiento. Donde estamos parando los pilotes, mucha agua subterránea. Entonces, eso nos dificulta el rendimiento para sacar la tierra o la razaga de lo que vamos excavando para las pilas. Y además de eso, también que se le suma peña en la misma excavación. Entonces, eso nos da para atrasar un poquito más la obra a como se creía que podría ser más para hacerla en tres meses. El invierno ha sido otro de los factores que ha retrasado la obra. Luego de levantar los muros, el lleno se realizará con material de cantera, posibilitando así que el terreno por el que transcurran los vehículos esté en óptimas condiciones. Según el maestro de la obra, los tres meses proyectados al inicio de la construcción no podrán cumplirse. La inversión de esta intervención contratada por la Gobernación de Antioquia es de 341.285.564 pesos. Con unos pilotes de 7 metros de profundidad y un muro de entre 4 a 4 metros y medio, se espera que este sector de la vía al corregimiento de Buenos Aires no vuelva a convertirse en un dolor de cabeza. Otra de las obras que se adelantan en el corregimiento de Buenos Aires es la Casa Patrimonial. Este espacio fue utilizado para que niños y jóvenes recibieran educación básica. Con el paso del tiempo, el espacio dejó de utilizarse y el deterioro de la infraestructura fue bastante notorio. Gracias a un convenio entre la Junta de Acción Comunal de Buenos Aires y la Administración Municipal, la Casa Patrimonial de este corregimiento está siendo remodelada para que la comunidad pueda tener espacios de sano esparcimiento. Los trabajos se empezaron a cabo con un encauto que tuvo Corantioquia y una madera que nos donaron al municipio de Andes. Con esto se inició la primera etapa que podemos llamar así, que fue el cambio total de la cubierta, que era la primera amenaza que tenía la vivienda como riesgo principal para los habitantes. Además, se cambió el alfardado, los pisos de los corredores y las escalas de acceso. Aún quedan pendientes los pisos de las habitaciones, las paredes y otros detalles. Las paredes se van a tratar también con el mismo material, porque es un sistema que es antiguo y está en barequitapia, entonces se va a hacer con los mismos materiales para continuar con su patrimonio cultural que tiene la vivienda. Ya en cuanto a los pisos, como le digo, estamos tratando de conseguir más material de madera para continuar. Ahí vamos con ella, esperamos terminarla, porque la idea es que el señor alcalde nos colabore terminando esta obra, el alcalde, la gobernación también nos ha colaborado, el Corantioquia que nos también ha patrocinado en esta obra, ojalá que podamos algún día verla terminada del todo. Según el secretario de Planeación encargado y la Junta de Acción Comunal, luego de terminadas las obras, la casa se usará como biblioteca, sala de sistemas y casa de la cultura. Llega el momento de hablar de educación en UNS El Informativo. Surco es el evento que se realiza y a través del cual los estudiantes del pregrado Comunicación Social Periodismo de la Universidad de Antioquia exponen sus trabajos de investigación. La última versión posibilitó que los estudiantes compartieran sus experiencias acerca de las prácticas académicas, los trabajos de grado y el periodismo. Las experiencias de varios trabajos de grado, prácticas académicas y hasta de un premio nacional de periodismo en categoría radial, fueron compartidas en el marco de Surco, Suroeste Comunica, una actividad académica realizada por los estudiantes de varias cohortes del programa Comunicación Social Periodismo de la Universidad de Antioquia el lunes 18 de junio en la seccional Suroeste. Hace parte de toda la trayectoria de los proyectos de aula, que son los eventos de cierre de los semestres académicos de Comunicación Social Periodismo en todas las sedes donde la Facultad de Comunicaciones tiene presencia. La intención en esta oportunidad, a diferencia de otras oportunidades cuando habíamos tenido el lanzamiento del periódico de la urbe, era generar una reflexión, si se quiere, un poco más íntima, más cercana entre los mismos estudiantes y los profesores del programa de Comunicación Social alrededor del quehacer periodístico en las regiones. Berta Durango, egresada de Comunicación Social Periodismo de Urabá, fue la invitada de honor. Su reportaje radiofónico en torno a la música como elemento de catarsis para que las víctimas de la masacre de Bojayá superaran el dolor de dicho magnicidio, fue galardonado con el Premio Semana de Periodismo en la categoría de Mejor Aporte a la Radio. Bojayá, una tragedia contada y cantada, es un reportaje radial de 59 minutos, que cuenta a través de las voces de seis sobrevivientes, de cómo ellos han reconstruido sus vidas, han hecho duelo y han logrado superar un poco ese episodio tan doloroso para ellos a través de las músicas que compusieron para narrar esa historia y de ese modo mantener como viva la memoria de ese hecho y drenar también como el dolor con el que quedar. El intercambio de experiencias es una herramienta que motiva y brinda gran ayuda a los estudiantes de información para la creación de contenidos comunicacionales de gran calidad, pero sobre todo que aportan a visibilizar la realidad de las regiones. Yo creo que eso es una de las cosas más valiosas y que quisiera resaltarlo porque está al alcance de todos, un ejercicio aplicado, juicioso, académico que estoy seguro que los chicos de Andes también lo pueden realizar y que pueden participar en concursos. Evidentemente el premio es un reconocimiento del esfuerzo realizado y a la calidad del producto, pero nosotros siempre desde la docencia vamos a estar fortaleciendo y resaltando es el proceso. Para nosotros es fundamental lo que cada uno de ustedes realiza en este ejercicio académico semestre a semestre que se viene visibilizado finalmente en un producto comunicacional que impacta a nuestra sociedad. Todos los procesos académicos llevados a cabo por cada estudiante de la Universidad de Antioquia queda registrado en el sistema de bibliotecas para el acceso y consulta del público. Y en la información económica de esta semana hablaremos acerca de nuestro patrocinador la cooperativa financiera Confiar. Conozca algunas recomendaciones para aprovechar y saber distribuir los recursos y en especial la prima de junio. Comienza junio y muchos colombianos aún no han cumplido la mitad de las metas que se propusieron al iniciar el año. Si usted es una de esas personas no se preocupe, le contamos cómo puede reorganizar sus finanzas y si recibe prima, cómo puede hacerla rendir. Inicialmente qué hay que hacer, revisar las metas que se desarrollaron en diciembre y hasta dónde se han cumplido. Y de acuerdo a ello empezar a organizarse. Y muy, muy importante, pagar esas obligaciones que quedan extras por ahí. Ahora, normalmente una vez se deja llevar bajo presión y lo que hace es que empieza a dejarse llevar por palabras como gratis, como promoción y lo que termina siendo es gastando el dinero en cosas que realmente no quería o no estaban dentro de ese presupuesto de metas que habían empezado a hacer desde el mes de diciembre. Si vas a tomar unas vacaciones, recuerda no gastar todo el dinero. Se debe hacer un presupuesto que contemple el viaje y los gastos que vienen posteriormente. Lo importante es no gastar todo el dinero. Si usted se gasta todo el dinero, recuerde que debe esperar un tiempo para que le llegue nuevamente más dinero, bien sea de dónde, del salario que usted recibe normalmente. Entonces, ojo, organícese y guarde una parte, no se la gaste toda en el paseo, toda en las vacaciones. Pero si no vas a pasear ni tienes destino para el dinero extra, ¡ahórralo! Recuerda que desde ya puedes prever tus gastos de fechas especiales para pasar un resto de año con tranquilidad. Tener una meta que cumplir y esa meta ponerle unos mesecitos, digamos el caso normal ahorita ya en el mes de junio es el mes de diciembre, entonces lo importante es ahorrar ojalá una parte de esa prima para que cuando llegue la prima de diciembre no se la gaste completamente en regalos, sino que se dé usted un mismo regalo para usted. Puede ser un viaje, puede ser un libro, pero que usted sienta que ese esfuerzo que hizo mensual fue importante. Y por último, es muy importante aprender a manejar la tarjeta de crédito. Guiado por la fórmula, compras pequeñas a una cuota y bienes duraderos a varias cuotas. Los deportes de UNS esta semana los iniciamos con una invitación. Desde la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del municipio se vienen adelantando diferentes torneos para promover la práctica sana del deporte en Andes. Por eso ya cuentan con las inscripciones abiertas para el Campeonato de Fútbol para Mayores. Con el objetivo de aprovechar constantemente los diferentes espacios deportivos que posee el municipio, esta vez la Administración Municipal crea el torneo de Fútbol 8 para mayores de 35 años, competencia que tiene abiertas las inscripciones. Estamos llegando a las finales de los torneos interbarrios de fútbol, al empresarial de Fútbol 8, y nos queda casi un mes para terminar el empresarial de fútbol de salón, y el de 50 años también ya está a punto de acabar, entonces abrimos las inscripciones, abrimos las inscripciones para el torneo para mayores de 35 años. Como su nombre lo dice, son jugadores que ya tengan los 35 años cumplidos o que los cumplan en el año 2018. Entre los requisitos para participar en este torneo está tener 35 o más años de edad, conformar un equipo con mínimo 8 jugadores, y pueden ser del área rural o urbana, incluso pertenecer a otro municipio. Lo más importante en esta Administración es el tema de la inclusión, y ustedes lo han vivido, lo han visto que no le ponemos problema a nadie para que haga deporte, siempre y cuando se cumplan con las reglas, las cuales se aprueban en un congreso técnico donde están todos los participantes, y ellos hacen las diferentes modificaciones, si no les gusta algo, y ellos son los que mandan. Los que deseen inscribir su equipo deben acercarse a la oficina de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte y reclamar su planilla, o escribir en el grupo de WhatsApp de deportes de esta dependencia. Que bien por esta estrategia. Uno de los torneos que se institucionaliza es el de Interbarrios. Esta semana se llevó a cabo la semifinal y aquí tenemos el informe. El miércoles 20 de junio se llevaron a cabo las semifinales del Interbarrios de Fútbol 11, dos partidos que demostraron el nivel competitivo y deportivo que tienen los andinos. El primer partido fue disputado entre Celutel y San Bartolo, con un marcador de 5 a 1, quien pasó a la final fue Celutel. No, veníamos ya con una racha de campeones, llevamos dos campeonatos ya que hemos quedado campeones. No ha quedado la redundancia, pero no, muy bueno con los muchachos. Hemos tenido un gran desarrollo del campeonato y mira, ya pasamos gracias a ellos a la final. Muy duro, muchachos la dieron todo hasta lo último, pero nosotros pues gracias a ellos fuimos más contundentes y sacamos el partido adelante. Como un rival guerrero fue denominado el equipo de San Bartolo, pues mantuvo el nivel competitivo hasta el final del partido. No una competencia sana, buena, lo malo fue que ellos tuvieron más opciones que nosotros. Nosotros tuvimos 12, no las supimos aprovechar y pegaron primero que nosotros. Estuvo bueno el partido, están muy buenas las competencias. Más confianza, tenemos jugadores muy buenos, pero desde partidos atrás han estado muy inseguros, falta de confianza de todos. El segundo partido fue disputado entre Celusofi y Nuevo Hogar. El marcador quedó 5 a 1 a favor de Celusofi, quien se prepara para disputar la final con Celutel. El partido estuvo al principio muy entretenido, pues hubo parte y parte de los dos equipos, y ya después Celusofi, pues el equipo de nosotros se fue con el marcador arriba y ya después goleó pues al equipo que se entregó ya después y el contraataque fue lo esencial de nosotros. La final es un contrincante muy duro, pues llevamos igual de triunfos en el torneo, Celusofi y Celutel llevan los mismos, entonces ahí es el desquite, vamos a ver qué nos prepara. Es un partido muy duro. Debido al tiempo que han implementado en estas competencias, todos los equipos evidencian su buen rendimiento en la cancha. Nuevo Hogar demostró todo ese talento futbolístico. Es una competencia bastante alta, pues ya se ve nivel en los interbarrios, pues viene hace mucho tiempo con el torneo y cada vez sube más el nivel. Pues lastimosamente fue penal porque fue dentro del área, pues el juez de línea no lo quiso pitar, pues muy claro lo vio, pero bueno, así es el fútbol. El próximo sábado 30 de junio se disputará la final entre Celutel y Celusofi a las 8 y 30 de la noche, un encuentro esperado y con un gran nivel competitivo. Los ganadores tienen un premio en efectivo, el primer puesto se lleva en fútbol ocho ya una cantidad de dinero, 80% de las inscripciones en interbarrios igual, el segundo lugar también se lleva premio en efectivo, tanto para el segundo del empresario y tanto para el interbarrios, como los trofeos para los primeros puestos, los segundos lugares, los goleadores, las vallas menos vencidas y sus respectivas medallas. Estos espacios deportivos contribuyen a la integridad tanto de los jugadores como de la comunidad en general, puesto que son actividades en las que pueden invertir el tiempo libre. En algún momento de nuestro informativo hemos hablado de la periodista jericuana Pilar Velásquez. Esta mujer que creció en nuestro municipio de Andes lleva 13 años dedicándose al periodismo. Hoy sigue los pasos de la selección en la Copa del Mundo y nos envía un mensaje desde Rusia. Hola, hola a toda la gente de Aupan Televisión, un saludo cordial para todos, los saludo desde el Estadio Kazan Arena, donde estamos disfrutando del juego entre España e Irán, es mi primer mundial y les quería compartir esta gran experiencia, acá tenemos colegas de todo el mundo, esta es la zona de prensa donde normalmente obviamente se ubican los periodistas y bueno, ha sido una experiencia muy bonita saber que soy una mujer representante de Colombia. Pilar, a sus 27 años de edad, ha realizado el cubrimiento en diferentes certámenes deportivos, entre ellos los Olímpicos de 2016 en Brasil. Estoy cubriendo oficialmente la selección Colombia, no es nada fácil, no es sencillo, pero lo estoy haciendo con todo el amor, con todo el empuje, con todo lo que he aprendido y creo que todo ese esfuerzo me ha traído hasta acá, entonces los invito a soñar en grande, este era mi sueño, como alguien me escribió por ahí, esta es la cereza del postre de un periodista deportivo, esta es la graduación, yo ya había vivido los Olímpicos, me faltaba un mundial, vivo a una generación de una selección Colombia que ilusiona. Esta mujer lleva cuatro meses siguiendo la selección Colombia, estuvo en los amistosos de Francia, Londres e Italia. Ella es una periodista colombiana que no pierde la esperanza de ver a su selección levantando la Copa del Mundo. Yo creo que sea lo que sea, los colombianos siempre vamos a dar mucho de qué hablar, no solamente por todo lo malo que nos conocen en el mundo, sino porque también somos gente echada para adelante. Un abrazo y un saludo para todos. Una colombiana orgullosa de su selección. Andinos y así como ella no pierdan la fe y sigan creyendo en el seleccionado que nos representa en Rusia. Por ahora vamos a un corte de comerciales y al regreso no se pierda toda la información cultural y nuestras secciones de cierre. Lo más importante es que si llegamos a endeudarnos mucho durante el segundo semestre, noviembre, diciembre, y hay que empezar a pagar en marzo, evalúe, revise cómo organiza esas deudas para las que las unifique. Al unificarlas es más fácil pagar una sola cota de una sola entidad y eso le implica menos gastos. Es mucho más tranquilo. Es solamente el hecho de que tengas que transportarte a diferentes lugares, te va a implicar un costo más. Y si ese costo se lo entregamos a una sola entidad, en este caso a Confiar Cooperativa, sería ideal y no tendrías que gastar tanto. La tarea esta semana continúa desde la institución educativa María Auxiliadora, donde los estudiantes de grado 11 la dieron toda para demostrar sus capacidades artísticas y exhibir el distintivo que los reconoce como la promoción 2018. No se pierdan la segunda parte de la revista académica de la institución educativa María Auxiliadora el próximo lunes a las 6 y 30 de la tarde. Nuestro patrocinio de programa incluye una pieza gráfica con duración de 10 segundos ubicada al inicio y al final de cada programa. Además, tiene el logotipo de su marca, locución y musicalización. Todo esto con una emisión original y tres reemisiones semanales. El valor de la inversión, solamente 250 mil pesos mensuales en su negocio. Gracias por apoyar a lo comunitario y a lo local. Al derecho es un espacio que tiene la televisión de los andinos como mecanismo de servicio, orientación e información para la comunidad con respecto a temas legales y jurídicos. Todos los miércoles a las 8 de la noche los esperamos. Nuestro patrocinio de sección en UNS El Informativo incluye una pieza gráfica cuya duración es de 5 segundos ubicada al inicio de la sección. Tiene el logotipo de su marca, locución y musicalización. Con una emisión original y tres reemisiones semanales. Esta inversión en su negocio es de solo 200 mil pesos mensuales. Gracias por apoyar lo comunitario y lo local. Aupan, la televisión de los andinos. Televidentes, esta semana en Tinteando con la Firma tenemos un invitado muy especial y es el senador Juan Felipe Lemos Uribe. Aupan, la televisión de los andinos. Somos Cultura Somos Cultura esta semana tiene varias invitaciones. La primera es a participar activamente de la Semana de la Juventud y la Cultura en el municipio. Una celebración que lleva más de 10 años y que dedica una semana a diferentes actividades en torno al entretenimiento de los jóvenes. Para participar en los diferentes concursos, las personas deben tener entre 14 y 28 años. La Semana de la Juventud casi empieza. Actividades que van desde el 25 al 29 de junio en diferentes espacios del municipio y para todos los gustos. Algunas de ellas requieren inscripción previa. Esta vez tenemos algo novedoso y es que tenemos unas inscripciones digitales. Es decir, vamos a tener unos formularios donde a través de sus dispositivos, desde sus celulares, van a poder registrarse en las páginas del municipio para poder estar en estos concursos. A través de Facebook y WhatsApp pueden acceder al link de inscripción de cada actividad. Cabe resaltar que antes de que inicie cada evento se estará cerrando en el sistema la plataforma de inscripción. Todos los eventos son gratuitos y cuentan con cupos ilimitados. Iniciamos entonces con el concurso de comparsas. Digamos que es una propuesta para que las personas de nuestro municipio participen de acuerdo al tema de juventud. Ese mismo día, en las horas de la tarde, es decir, a las 3 de la tarde, vamos a tener el concurso de talentos. Un espacio entonces para compartir todo el tema de poesía, de cantos y otros talentos que tengamos guardados y que vamos a aprovechar este espacio para darnos a conocer en el municipio donde vamos a tener unas premiaciones. El tradicional concurso de Sancochos tendrá como premio un cerdo. El concurso de fotografía contará con una cámara semiprofesional como estímulo al ganador. El desafío 13 es otra de las actividades que requieren inscripción previa. Se deben inscribir personas, equipos de 6 personas, donde deben haber mínimo 2 mujeres. Debe estar muy importante esa aclaración para que al momento de inscribirse tengan esas 2 personas en sus equipos. Digamos que con el equipo de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud vamos a tener unas bases y en esas bases se va a realizar todo el tema del desafío Reto 13. Los que deseen participar y no tengan acceso a estas redes podrán acercarse a la Oficina de Salud y Bienestar Social de la Alcaldía para diligenciar su inscripción a algunas de estas actividades. Por otra parte, les contamos que el próximo sábado 30 de junio y el domingo 1 de julio se llevará a cabo en el Jardín Botánico de la Ciudad de Medellín el Bazar de la Confianza, realizado por la cooperativa financiera Confiar. Esta gran fiesta reúne diferentes expresiones artísticas, educativas, culturales y ambientales. El Bazar de la Confianza es una fiesta de la familia Confiar. Más de 267 mil personas es la red que conforma esta cooperativa donde el poder de la confianza transforma vidas. ¿Qué hay en el Bazar? Todo tipo de eventos culturales, pedagógicos, artísticos, entonces contamos con grupos musicales de talla nacional, contamos también con grupos de artistas jóvenes y grupos teatrales reconocidos en el medio como es el colectivo teatral Mata Candelas, hay feria del libro, hay ecología de lo cotidiano. Para el caso de Antioquia la fiesta será el próximo domingo 1 de julio en el Jardín Botánico a partir de las 9 de la mañana y la boleta de ingresos se solicita en el caso de Andes en la oficina de Confiar. Antes del Bazar que es el domingo, Confiar también le está apostando a los jóvenes y a las personas mayores. A los jóvenes tenemos un concierto para jóvenes que se llama Musicop, con la co-op de cooperativa y va a ser a las 2 de la tarde, también la entrada es completamente gratis y en la noche tenemos la serenata Confiar. Entonces es un fin de semana para terminar el mes de junio, este primer semestre de una manera muy divertida. Todo esto será en el Jardín Botánico. Por otra parte, Confiar tiene una estrategia de crédito para pensionados. ¿Y por qué con pensionados? Nos hemos encontrado con que existen entidades financieras que tienen ahogados a los pensionados con créditos, que los pensionados tienen un crédito en una parte, otro crédito en otra parte, otro crédito en otra parte y Confiar lanzó una estrategia, una estrategia donde puede unir toda esa cartera con una tasa de interés, digamos, que le pueda beneficiar a ese asociado que ya está en su etapa donde debe despaciar, donde debe estar tranquilo, donde no tiene que estar pagando tantas, tantas deudas. La invitación está hecha. Hay varias entidades con las que se tiene vínculo para que los pensionados sean más amigables con su mesada pensional. El día central de la Semana de la Juventud y la Cultura tendrá como género principal el rock. Sandra Milena Ríos nos cuenta cómo se vivirá el festival en el ecoparque regional Mario Aramburo Restrepo. Llega Rock Fest Suroeste y esta versión será en el municipio de Andes en el marco de la Semana de la Juventud en su día central este miércoles 27 de junio. Allí vamos a tener unas bandas de rock y de metal gracias al festival que está organizando Confenalco en todas las regiones de Antioquia. En este caso, pues nosotros como municipio de Andes acogimos la invitación y la propuesta por parte de Confenalco y es así como invitamos a todos los jóvenes, no solo el municipio, sino los municipios cercanos que quieran venir a disfrutar desde las 12 de Meridiano hasta las 5 pm del festival del rock en nuestro municipio. Esta es una apuesta al rock y metal que se hace desde Confenalco, Antioquia y la Administración Municipal. En tema cultural, la Caja de Compensación viene apostándole muy fuerte a los municipios. El municipio de Andes es uno de los municipios que hemos impactado con el mayor número de activaciones culturales. Una apuesta en escena como la que traemos hoy. Tenemos seis agrupaciones musicales en las que se destaca Tío Dan, Antagonic, Morten, Sinfonisca, Eternal y Masacre, metal puro para el municipio de Andes. El objetivo es dar una propuesta cultural, pues ellos afirman que nuestro municipio es la capital del rock del suroeste antioqueño. Nosotros estudiamos varias opciones, conociendo que ya en los últimos años hemos tenido diferentes géneros y aprovechando esa gran propuesta que nos hizo Confenalco, Antioquia, para que nuestro municipio se ejecutara el festival del rock del suroeste, pues acogimos la propuesta de hacerla en la Semana de la Juventud, porque es un género que yo sé que en este momento puede generar de pronto incomodidad en muchas personas, pero también es un género que tiene asiento en nuestro municipio, que hay muchos jóvenes y adultos que les gusta este género, y en ese sentido pues nosotros tomamos la decisión de acompañar y aceptar la propuesta de Confenalco. Por otra parte, desde Confenalco se solicita disciplina y orden en el Día Central, que como es costumbre su programación se desarrolla en el ecoparque regional Mario Aramburo Restrepo. Televivientes recuerden que en la sección que veremos a continuación, ustedes y sus fotografías pueden ser los protagonistas, enviéndolas instantáneas que realizan en sus salidas de campo o en su cotidianidad, y nosotros las mostramos a través de este medio de comunicación. Aquí una entrega más de Memorias de Color. Esta emisión de Memorias de Color la iniciamos con la fotografía de Carlos Gallón, copos de nieve. Eder Alexander Colorado nos comparte esa instantánea que denominó Ocaso Cálido. Fresco es la fotografía que nos comparte Luis Alfonso Acevedo. Gloria Patiño nos comparte esta instantánea que denominó Palma. Y finalizamos con Tarde Andina, fotografía que nos comparte Ligia Luz Jaramillo. En la agenda informativa de UNS les contamos acerca de los certámenes, poros, eventos o demás actividades que se llevarán a cabo los próximos días en el municipio de Andes. Tome nota y agéndese. La jornada del día central de la Semana de la Juventud iniciará a las 10 de la mañana con una fiesta de color. Las personas interesadas en participar en el Color Room deberán estar en el sector de campamento el próximo miércoles 27 de junio a las 10 de la mañana. Uno de los objetivos de esta semana será tener espacios para el encuentro con el otro. Por eso se realizará un encuentro intergeneracional con jóvenes, adultos mayores y niños. La actividad se llevará a cabo el 28 de junio a las 10 de la mañana en la institución educativa Juan de Dios Uribe. El deporte también será parte de la celebración de la Semana de la Juventud. El 29 de junio se llevará a cabo la multiclase de actividad física a partir de las 6 y 30 de la tarde en el Estadio Municipal. Todos cordialmente invitados. ¿Han escuchado que el trabajo en equipo es fundamental para el éxito? Pues la descarga de esta semana tiene como protagonista a unos jóvenes que son un claro ejemplo de ello. Bastante arriesgada la chica, pero al final valió la pena. Televidentes, la opinión y la percepción de ustedes es muy importante para nuestra sección. Aquí llega Buena Elsa y Pilas, pues, donde su opinión sí cuenta. Buena Elsa. Los pequeños están comprometidos con el orden, la seguridad e inteligencia vial en el municipio. Esta vez los patrulleritos despertaron su creatividad, elaborando maquetas donde los semáforos, cebras, agentes de tránsito y marcación vial no pudieron faltar. Buena Elsa porque los pequeños son agentes transmisores de mensajes. Buena Elsa. Buena Elsa. En el Parque Simón Bolívar se presentó el Circo Libertario, un evento organizado desde la Alcaldía Municipal como estrategia e integración para la comunidad. Buena Elsa porque estos espectáculos para los andinos contribuyen al buen uso de los espacios y también al fortalecimiento de la cultura y al bienestar social. Buena Elsa. Pilas, pues. Las basuras nuevamente son protagonistas en esta sección. En esta ocasión la comunidad del barrio El Hoyo nos piden que hagamos el llamado al buen depósito del material inservible. Pilas, pues. Que este panorama se evidencia cada semana. Las basuras son sacadas en horarios, incluso en días no apropiados. Pilas, pues. Que el mantener las calles de Andes limpias es un trabajo de todos. Pilas, pues. Pilas, pues. Debido al deterioro en la cubierta de esta alcantarilla ubicada en la acera entre la panadería El Regina y el Banco de Vivienda, terminó por ceder y tuvo que ser retirada, provocando un daño mayor, pues no se reemplazó por otra cubierta, convirtiéndose en un peligro para los peatones que transitan por el sector. Pilas, pues. El llamado es para el propietario que le corresponda arreglar este daño. Asimismo, para las entidades competentes, para que busquen una solución a esta situación. Pilas, pues. Recuerden, televidentes, que sus fotografías para nuestra sección les pueden hacer llegar a través de nuestra línea de WhatsApp 312-258-5044. De esta manera hemos llegado al final de nuestra emisión. No olviden que en Andes la verdad tiene un nombre, UNS El Informativo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Aupan, la televisión de los andinos.